Para ustedes, grupo K, pero el aplauso ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! Y una noche sin cerebro, no la lluvia no sona ni lona como un perro y cuando llegaste me mías y me dijiste loca y estas cosas más ya no te quieras no te preocupes no te preocupes no te preocupes soy limosera no te devolvo y te cada pobre yo también yo me repunto para que siga en la guerra el rato que te levanto vos estás a tu brilla la vida me ha dejado vos estás a tu brilla y no te preocupes 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 ni lona como un perro y cuando llegaste me mías y me dijiste loca las cosas más que no te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!